¡Come! ¡Cena! ¡Come! A ver, vamos a jugar al cortazo, ¿ah? ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡No lo puedo decir! ¡Vas a terminar mal! Pásenla así. Pásenla así. Tiene un barco cargado de 10 y 100 colores, ¿ah? Entonces no se puede repetir los colores, porque repite otro cortazo en el barco. ¡Yo lo juego! ¡Yo lo juego! ¿Qué dijo? Un tortazo en la calle. ¡Qué es, Carlos! ¿Qué haces el carro? No, 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 no. ¡No, para, para! Tú quieres palgo o primero. ¡Es un tortazo! ¡Un palgo sí, que haces! ¡Sí, que haces! ¡Llegan el agua el tanque, mi vida! ¡Ah, tú vas a jugar! ¡Resentro los jugadores! ¡Ya se jugó primero! ¡Caco, está! Ya va al que hacen de la silla. ¡Cablos, vamos a jugar! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó acá? ¡Pipi!